Hasta hace bien poco, no se habían utilizado, y hablo desde hace bien poco, no me esta mal dicho hace bien poco, me refiero a un tiempo atrás que nunca se había integrado un micrófono a un preamplificador y se conoce esta integración como micrófonos digitales. Un micrófono digital es otra cosa que un circuito que preamplifica la conversión de una señal mecánica o el sonido, y me refiero a algo que va a moverse por aquí y va a crear una oscilación aquí adentro, esa oscilación va a moverse a través de un campo magnético y un devanado, también hay que decir que no es el único, cuidado, también está el de cuarzo, que seguramente esto será un cristal de cuarzo, y el cuarzo tiene como característica que al aplicarle una tensión o un voltaje, el cuarzo cambia y vibra en función de ese voltaje. Esa señal, ya sea electromagnética o a través de un cambio de estructura de cuarzo, entra en un preamplificador y ese preamplificador cuando está alimentado, es decir, tiene masa y positivo, sale como una señal de audio y la podemos refriar en el osciloscopio. Por lo tanto, si voy a probar un micrófono de este tipo, lo mejor es siempre buscar cuál es la masa, el positivo y la línea de datos. ¿Cómo se identifica eso? Como un multímetro es muy fácil, vamos a ver que hay una superficie, normalmente es grande. ¿Por qué utilizan una superficie grande? Bien, porque lo que hacen es crear también una jaula de Faraday. Todo esto prácticamente es masa completo, excepto estos dos puntos, siempre van a ser lo mismo. Para encapsular el micrófono, justamente por eso el micrófono encima, es metálico, como si fuera todo encapsulado, para captar el sonido por un orificio y que no le interfieran, hay que decir que también estos dispositivos son direccionales, el audio es direccional en una gran gama de su frecuencia, y entonces, para evitar que otras cosas entren al micrófono cuando estamos hablando de forma directa, pues, todo se encapsula dentro de una masa. ¿Eso que nos favorece a la hora de identificar la masa? Que es el área más grande que tiene el micrófono. Bien, en el caso que vamos a ver, tenemos estos tres puntos y este redondel en el orificio, hay un orificio aquí y hay un redondel metálico visto, más estos tres puntos. Todo esto es masa. Entonces, ya hemos localizado, para medirlo y es necesario localizarlo, para poder probarlo, ya hemos localizado la masa. En este caso, esto sería, toda esta área, sería la masa. Nos quedaría identificar cuál es el positivo y el dato. Recuerden, aquí tendríamos positivo y dato. Con el osciloscopio, necesito poner la punta positiva del osciloscopio a la línea de datos y la masa, unirla a la masa de la fuente. Es decir, yo le voy a aplicar dos voltios con un multímetro, digo, con una fuente, fuente de continuo de dos voltios, y le voy a aplicar el positivo, aquí, y el negativo, aquí. Por lo tanto, tendré dos masas unidas y el positivo alimentando a este circuito, es necesario alimentarlo. Y le aplico dos voltios, 2,5, porque la electrónica necesita un mínimo de voltaje para excitarse. Si no le aplico esa cantidad, entonces, este circuito no tendrá posibilidad de trabajar. Entre dos, 2,5 voltios. Lo otro, tenemos una salida y un positivo que tengo que identificar. ¿Cómo lo hago? Bien, esto es alta impedancia, del orden de entre los 0,6 y los un millón de ohmios. Y este igual, es algo parecido. Entre este y este, tienes poca diferencia entre cuestión de impedancia. Por lo tanto, da igual si te equivocas en un principio. Pruebas, este aquí y este aquí, con el osciloscopio puesto, y la masa ya conectada, y hablas. En cuanto localices la forma correcta, en el osciloscopio va a aparecer la señal de audio, y de esa forma, te estarás viendo que el micrófono está correcto. Si en un caso, tienes ya localizado el esquema electrónico y soldado en placa, cuando levantes el micrófono, te va a quedar estas áreas, y tú vas a poder determinar, a través de continuidad, que esto sería masa, este sería un valor positivo, ya no sería, y esto no sería voltaje. Entonces, en la placa puedes probar, si esto, o identificar, cuáles son los pines correctos para medir el micrófono fuera. Importante, esto se hace fuera de la placa. Esto es una medición para probar un micrófono, y determinar que está correctamente, y no tengo necesidad de sustituirlo. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir que el problema de que el micrófono no funcione, sea el circuito que viene a partir de éste? Y tú cambies el micrófono justamente, para ver si ese es el problema. Bien, prueba antes del micrófono, y luego, si es el micrófono, ya sabes que es el micrófono, pero si no, te vas justamente a localizar la avería fuera, que es lo que haría yo. Entonces, lo importante, repito, es que si estoy trabajando en una placa, en una placa electrónica, voy a tener la masa, y uno de estos dos puntos, va a ser positivo. Si veo cualquier micrófono, siempre voy a tener mínimo dos puntos. Cualquier otra área, va a ser masa, pero estos dos son positivos, y datos, o datos y positivos. Esa es la que tengo que identificar. Y no importa que le aplique dos voltios aquí, o dos voltios aquí, lo importante es que cuando esto, el que refleje la variación en el osinoscopio, esa es la línea de datos. Y, ya, la confirmación de que el micrófono está trabajando correctamente. En esta clase, vamos a hablar de micrófonos analógicos y digitales. Y, lo mejor de todo, es que vamos a ver cómo se pueden medir, y comprobar si funcionan correctamente. Ernesto nos va a explicar cómo funcionan, y por qué necesitan alimentación los micrófonos digitales, y por qué no la necesitan los micrófonos analógicos. Un micrófono, meramente, es un bobinado pequeño, que tiene una membrana, que al entrar, el sonido, o cualquier onda que haga mover esa membrana, lo convierte en un impulso eléctrico, y luego es preamplificado. En el caso de los digitales, en el caso de los analógicos, tendríamos que ponerle un preamplificador externo, que es un circuito que está diseñado para machear la impedancia del micrófono con la entrada del circuito, para que no tengas pérdidas y, a su vez, convertir esa señal, que es meramente una señal mecánica, en un impulso eléctrico, que se pueda luego pasar a la electrónica. En el caso de los digitales y los analógicos, la diferencia principal es que el digital lleva un positivo, un negativo y una línea de datos, y el analógico solamente tiene dos terminales, que van directamente al bobinado del micrófono. Es decir, no lleva alimentación de ningún tipo y hay que ubicarlo directamente de masa a la entrada del preamplificador. Esa es la diferencia mínima que tiene. Perfecto. Vamos a medir un micrófono digital, inyectándole alimentación, por supuesto, porque si no, no podríamos hacer, y vamos a ver qué obtenemos en el diociloscopio. Vale, perfecto. Ya hemos preparado, hemos soldado unos cables y este de aquí, este pin de aquí, que veis, es el pin positivo, que estamos alimentando el micrófono. En esta pinza tengo el pin negativo y también, bueno, en la punta del multímetro tengo pin negativo y esta es la pinza del osciloscopio, y lo vamos a medir aquí. Y ahora, mientras que estoy hablando, podéis ver perfectamente cómo se refleja la onda en el osciloscopio. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos probando este micrófono, que funciona perfectamente. Bien, en el caso de que no tengan conocimiento de cuál es el positivo y el negativo, el micrófono normalmente tiene tres pines. Estos tres pines que vemos, si vemos este, este de la izquierda, este redondel del centro, y el que está en el punto, que está en el medio de los dos cables, están a una misma área de cobre. Es decir, esto, todo esta área que está aquí, es decir, los puntos que están en cobre sin soldad, son un área común, es decir, esa es masa. Tendríamos un positivo y un negativo. En el caso de que no encuentren cuál es el positivo y el negativo, es decir, el positivo y el dato, que es lo que realmente faltaría, el negativo es el común. Lo que pueden hacer es, con dos voltios, pueden ir intercalgando. Ponen el positivo en un lado y prueban contramasa con el osciloscopio en una de las líneas. Repito, la masa al negativo de la fuente, el positivo lo ponemos en uno de los dos lados, y en el lado que falta, ponemos entonces el positivo del osciloscopio. El osciloscopio, la masa tiene que ser común a la de fuente. Es decir, la masa del osciloscopio iría al mismo punto donde pongo la masa, en este caso sería este punto, pondríamos las dos masas juntas, la de la fuente y la del osciloscopio. Y el positivo lo cambiamos. ¿Por qué lo podemos cambiar y no romperíamos el micrófono? Porque es alta impedancia, es decir, esto es alta resistencia, del orden de los 0,6 a 1 mega. Si tenemos 600 kilo ohmios o 1 mega ohmio, es obvio que si le aplicamos dos voltios, no vamos a romper el micrófono. Pero eso sí, después que hagas esta prueba, vas a saber si el micrófono funciona o no. Porque el osciloscopio te va a mostrar fácilmente que cuando está correctamente alimentado y estás tocando con la punta del osciloscopio la línea de datos, vas a ver cómo el audio se refleja en la pantalla del osciloscopio, que es lo que hemos hecho ahora mismo. ¿Puede volver a hacer la prueba, Andrey? Sí, por supuesto. Y para encontrar el negativo podemos utilizar el multímetro en escala de ohmios y buscar los fines como disponible. El negativo siempre va a tener por lo menos dos fines o va a ser un área muy grande. El área más grande de todo esto es el negativo. Porque también lo encapsulan como jaula de Faraday. Como pueden ver, aquí aparece el sonido ya empaquetado. Que es lo que estamos viendo aquí. Habla Andrey, que es más cerca. Sí, estoy aquí. Un dos, un dos, un dos. Perdón. Probamos el micrófono. Un dos. Perfectamente. Este pequeño orificio que tiene aquí, es por donde está entrando el sonido. Y como dentro hay un circuito electrónico, es quien lo convierte a datos y lo está recibiendo el osciloscopio y de esa forma ya lo tenemos en pantalla. Aquí podéis apreciar el voltaje con el que estamos alimentando este micrófono. Si no lo sabemos, podemos empezar por 1 voltio, 1,5, 2, 2,5... Bueno, empezar por 1 voltio es para evitar, primero que todo porque no sabemos exactamente cuál es el voltaje de alimentación de este circuito. A no ser que tengamos el diagrama del modelo exacto del dispositivo, que en ese caso sí lo podríamos tener. Inclusive podríamos determinar exactamente cuál es la línea positiva y la negativa cuando está soldado en esa placa, porque basta con tocarlo con el multímetro y tendríamos línea positiva y negativa identificadas. La línea de datos también sería la siguiente. En el osciloscopio, ¿por qué le puse 2,5? Bien, porque esto es a modo de una clase genérica donde puedes tener un tipo de micrófono u otro. Y entonces, lo más fácil es comenzar por voltajes pequeños. No sin antes recordar que un voltaje pequeño es posible que no llegue a excitar la electrónica. Es decir, la electrónica no llega a hacer realizar su trabajo si tú no llegas al mínimo detrás de ese voltaje. Por lo tanto, comienzas a trabajar con un voltio subiendo hasta que veas que efectivamente en el osciloscopio ya te deja ver la observación del audio, es decir, la respuesta del audio. Entonces, cuando ya tiene la respuesta del audio, quiere decir que la electrónica está trabajando. Perfecto. Aquí tenemos varios micrófonos, pero el funcionamiento sería el mismo para todos. Simplemente tendríamos que ubicar la línea negativa, positiva y la de datos. Mira, como podemos ver aquí prácticamente en estos tres micrófonos, tenemos en este, esta área está unida. Esto sería el negativo y positivo y datos serían uno de esos dos. En este otro, tendríamos que el redondel es la masa y el positivo y datos serían esos dos. Ahí ya tendríamos localizado lo que es positivo, negativo y línea de datos de audio. El osciloscopio siempre va a la línea de datos. Y repito, no hay ningún problema en aplicarle positivo a una línea de datos porque es alta impedancia. La corriente que va a, y además es una línea de salida, la corriente que va a intentar salir, lo que tenemos aquí adentro es un circuito preamplificador muy sencillo, que al tener alta impedancia de salida, al aplicarle uno o dos voltios a su salida, no va a crearnos ningún problema en la electrónica. Vamos, que no vamos a dañar el micrófono. No vamos a dañarlo con el sol. De esa forma pueden probar todos los micrófonos que sean de este tipo. ¿Digitales? Sí, de este tipo digital, pues pueden probar cualquier tipo de micrófono. ¿Y un micrófono analógico, cómo lo podríamos probar? Un micrófono analógico necesariamente necesitas un preamplificador. Vale, yo creo que también lo podríamos probar con el osciloscopio, si tenemos un osciloscopio. Pero necesitas un preamplificador para excitar. El micrófono en realidad da una señal muy baja. Hay que preamplificarla y luego mostrarla qué es lo que estás haciendo aquí. En realidad lo que tienes es una línea que estás alimentando. Esa línea que estás alimentando va directamente a un circuito preamplificador. Se llama previo también. A un previo y ese previo te lo transforma en una señal que el osciloscopio sí es capaz de captar. Estamos trabajando con 20 milivoltios de amplitud. Es decir, lo que estamos viendo es con 20 milivoltios de amplitud. Entonces pues necesitas un mínimo de señal porque una de las características de estos osciloscopios es que al ser tan baratos, ese parámetro exactamente no es el de los mejores. La sensibilidad. Al tener una sensibilidad no tan alta, el osciloscopio no es capaz de captar directamente la conversión de la señal mecánica, o sea, la onda que le estás aplicando a través de la voz, a la bobina. Tendrías que tener un osciloscopio bastante más potente para los dos. O sea, que no crea lo suficientemente movimiento para que lo podamos ver. Necesitas de un previo para amplificar lo que tienes en el analógico. En el analógico. En el digital no porque ya realmente el analógico ya tiene ese circuito preparado para eso. Pero en el analógico tenemos una ventaja que lo podemos medir con el multímetro. Ah, eso sí, el multímetro te puede dar la impedancia que tiene el bobinado. Exactamente, y saber si está roto o no. Sí, en este caso no busquen esa impedancia porque al tener un circuito de por medio no ves la impedancia real del micrófono. Del micrófono. Lo que estás viendo es prácticamente la salida de un circuito es lo que estás viendo.